Hola a todos, este vídeo está dedicado a una consulta que me habéis hecho en bastantes ocasiones sobre las fuentes de alimentación regulables, realizadas pues con el LM317, LM338 y similares y es sobre qué condensador, según me dice el esquema, tengo que colocar ya que el mismo esquema, con la misma base, lo vais a encontrar con diferentes condensadores de diferentes valores y capacidades, pues nada, vamos a ver qué es lo que tendríamos que utilizar en este esquema, por ejemplo, nos indica que el condensador que tenemos que colocar en la parte de delante en la parte antes del ajuste, es un condensador de 0,1 microfaradios, es decir, 100 nanofaradios y a la salida nos dice que utilicemos uno de un micro, pues bien, el condensador de antes del ajuste estaría bien uno de 0,1 microfaradios, pero sería poco, lo aconsejable es poner dos condensadores uno de 0,1 micro, o sea, de 100 nanos, para cualquier posible oscilación que tengamos en el circuito nos quede absorbida, es un condensador que absorbería las oscilaciones de alterna, de corriente alterna, es más por protección más que realmente por lo que hace y a su vez colocar un segundo condensador de mayor capacidad y luego el condensador que pongamos a la salida lo podemos poner de una capacidad alta, por ejemplo, 1.000, 2.200 microfaradios pero no nos podemos pasar demasiado con esta capacidad ya que si nos pasamos con ella cuando intentemos regular el voltaje de salida el mismo va a descender muy lentamente vamos a tener un voltaje de salida remanente nosotros moveríamos el potenciómetro y al moverlo el voltaje de salida apenas variaría variaría más lentamente, variaría con una demora de lo que nosotros estamos intentando ajustar, la juja pues iría lentamente subiendo o bajando, pero no iría con la rapidez que nosotros movamos el potenciómetro pues bien, vamos a ver la placa y a ver si acabamos de aclarar el tema tenemos la placa que sería similar a la que hemos visto en el esquema tenemos el puente de diodos que realizaría el rectificado del voltaje de salida del transformador tenemos el condensador que hemos hablado de 100 nanofaradios que lo tenemos aquí colocado justo antes del ajuste de voltaje de salida esta parte de la placa estaría el voltaje regulado, a lo que nosotros queramos en esta parte de la placa tenemos el voltaje rectificado de salida del transformador por lo tanto, aquí voltaje fijo, aquí voltaje regulado, regulable por lo tanto, ¿qué condensadores ponemos? un condensador de 100 nanofaradios para evitar oscilaciones 100 nanos y el voltaje pues a partir de 63 voltios este tipo de condensadores hay de multitud de voltajes pues 100 nanos 63 o 100 nanos 100 o 150 o 275 el que os quepa lo podéis colocar y el segundo condensador que yo os decía que colocáramos a la entrada en mi caso tengo colocado un condensador de 2500 microfaradios que sería este podemos colocar condensador a la entrada para una vez rectificada la señal que nos quede la tensión continua constante fija, podemos utilizar a partir de 1000 microfaradios 2500 2200 no os aconsejo que lo pongáis mucho más grande y el voltaje del condensador ya que estamos sacando una tensión en este caso de 12 más 12 o sea, unos 24, unos 30 voltios aproximadamente pues os aconsejo que el condensador sea de más de 40 voltios si tenemos uno de 65, pues mejor lo dicho, 2200, 2500, lo que encontréis y unos 40 voltios porque en esta parte de la placa tenemos una tensión más elevada la tensión ya ajustada de salida tenemos la resistencia que apoya al potenciómetro de ajuste según el esquema y en mi caso lo que hice fue colocar un condensador de poco valor que en este caso era de 100 microfaradios y para potenciar la señal continua de salida es decir, para que no tuviéramos ningún tipo de rizado ondulaciones, oscilaciones y demás el condensador de 100 microfaradios que aparece en muchos esquemas yo lo que he hecho ha sido suplementarlo con uno de 1500 microfaradios si tuviéramos uno de 2200 tal como veis, este es de 1500 a 63 voltios para que no tengamos problema de que si accedemos el voltaje del condensador el mismo pueda reventar a 63 voltios de salida nunca vamos a llegar pues lo dicho, este condensador de salida podemos colocarlo como es este el caso de 1500, 2200 pero ojo 4700 como mucho pero más de 4700 por ejemplo que tengamos uno de 10.000 microfaradios no lo pongáis por lo dicho, porque si nos pasamos con la capacidad de este condensador la regulación de la fuente va a ser excesivamente lenta el voltaje no va a variar no va a bajar rápidamente por lo tanto algunas veces me habéis consultado ¿cómo hago para calcular el condensador? no os preocupéis por cálculos poned los condensadores a ojo primeramente el voltaje que no lo superemos que el voltaje del condensador sea superior a lo que va a trabajar el circuito este es de 63 de 40 y este es de 63 y lo segundo antes de la regulación podemos poner 1500 microfaradios aproximadamente 2200 y después de la regulación podemos poner entre 1000 y 4700 no pongáis más y si ponéis menos de 1000 el problema es de que la señal de salida podéis tener algún pequeño rizado en la onda que no sea continua perfecta por lo tanto algún circuito le podría afectar lo suyo por ejemplo tal como ha sido el caso 2500 micro y 1500 micro de salida pues nada espero haber aclarado el tema del cálculo de los condensadores que muchas veces me consultáis que ya digo no es una cosa que sea preciso tener que calcular podemos añadir condensadores lo que tengamos no importa que tengamos que comprar unos específicos mientras aguanten el voltaje que no sean de una excesiva capacidad y nada solamente con esto la fuente pues tiene que funcionar sin problemas no importa realizar un cálculo exacto de que condensador hay que colocar espero que os haya sido de ayuda y aclaración un saludo para todos hay que ver que no sean no sean ¡Gracias!